saludos a todos mis amigos sean todos bienvenidos nuevamente a este canal en el vídeo del día de hoy les traigo una noticia que yo les he comentado a ustedes bastantes veces en algunos vídeos nosotros los ciudadanos comunes y corriente los mortales de a pie no podemos confiar ciegamente en agencias en corporaciones en empresas en políticos porque no conocemos cuáles son sus intenciones no conocemos cuáles son sus planes no conocemos cuáles cuáles son sus secretos cuáles son sus verdaderas intenciones es por eso que nosotros debemos con la información que podemos obtener por ahí sacar una conclusión y mis amigos les digo esta introducción porque la noticia que les traigo a continuación es un clarísimo ejemplo de lo que sucede y los verdaderos planes que hay en las empresas y que incluso a sus empleados pues les engañan les engañan no les dicen las cosas como son mis amigos antes de leerles el artículo entonces recuerden clic en ese botón de suscripción no cuesta absolutamente nada y recuerden compartir en sus redes sociales en facebook twitter whatsapp instagram en blogs donde sea para que la gente se dé cuenta primero que todo no confiar ciegamente número 2 las promesas las palabras se las lleva el viento señores vamos entonces a entrar en el artículo y por el lado de allá les voy a dar unos enlaces hablando acerca de google stadia y lo que decíamos en ese entonces que cuánto tiempo iba a durar esa compañía esa idea esa visión y que ya hace unas semanas vimos que google stadia ha salido del mercado lo interesante de esto que les voy a contar es el contexto que hay mis amigos gracias por acompañarme aquí en twitch muchísimas gracias en la caja de descripción van a poder encontrar el enlace a esta plataforma exclusivamente de videojuegos en las otras plataformas llevo varios contenidos varios formatos y aquí nos enfocamos solamente los videojuegos les invito a que me acompañen saque una cuentecita y síganme en todos lados porque uno nunca sabe qué le puede pasar a uno en una de las plataformas señores dice así empleados de google stadia elogiados por su gran progreso justo antes de los despidos señores es muy feo es unas envergüenzadas es un irrespeto a las personas no solamente por su profesionalismo por su trabajo sino como personas que los engañan esto fue una mentira señores una mentira de la corporación google que como es que les da por elogiarlos por felicitarlos y después a la calle ustedes dirán pero ivancho seguramente fueron elogiados muchos meses antes de lo que sucedió finalmente con google stadia pues vamos a entrar entonces en el artículo la semana pasada google confirmó que dejaría desarrollar todo el desarrollo propio de su servicio google stadia pero el personal se sorprendió ojo sólo una semana antes de eso el vicepresidente de stadia vicepresidente phil harrison había hecho que todo sonará como si fuera sol y arco iris en un correo electrónico junto antes de antes de cerrarlos con la noticia de que cerrarían una semana antes los estaba felicitando a todos una semana después todos en la calle eso señores es una falta de respeto de honorabilidad no solamente por el esfuerzo por a nivel profesional sino a nivel de personas que están tratando con personas como caraos que los están felicitando hoy y después suerte que te vi los felicitan hoy y a la semana les pasan el ácido ha sido un placer trabajar con vos pero suerte nos vemos chao estás fuera eso es feísimo señor es feísimo google stadia ha tenido un camino lleno de baches desde su lanzamiento en noviembre del 2019 noviembre del 2019 un añito duró google stadia y nosotros lo dijimos esa tecnología no da todavía no da para más no da pero querían intentar y seguir eso está muy bien eso es muy loable pero lo que finalmente hicieron aquí es felicitarlos y después a las semanas ponerlos de patitas en la calle eso es muy feo prometió la capacidad de transmitir juegos triple a utilizando el poder de la nube sin la necesidad de una consola una pc potente poder en la nube junto con el mismo buque que decían los de microsoft del poder de la nube que nunca se dio y que no se ha dado esa tecnología falta mucha velocidad de conexión para poderla poner a punto las palabras se las lleva el viento las promesas señores se las lleva el viento cuántas veces hemos visto a compañías que prometen cielo y tierra prometen un paraíso espléndido y después salen con un chorro de babas y quiénes son los perjudicados los consumidores el ejemplo más reciente cyberpunk 2077 que habían prometido el paraíso de los videojuegos ya vimos el resultado que tuvo las promesas señores se la lleva el viento las promesas es una moneda es un cheque en blanco junto con la esperanza de la gente tener esperanza así ciegas un cheque en blanco para que puedan abusar y hacer estas cosas estas compañías de alguna manera cumplió con eso pero no fue bien recibido debido a alto retraso en la entrada a la falta de juegos y en general bajo interés del público no se cumplió con eso el input lag que había entre la acción del control y lo que se veía en pantalla era impresionante no funcionaba esa tecnología se suponía que iba a ser un gran problema lo que eventualmente resultó en juegos de primera calidad de alta calidad que podía jugar en cualquier lugar pero eso ya no sucederá esto no sucedió no hubo creación de videojuegos intentaron con los juegos que habían de las otras compañías que lanzaban en todas las otras plataformas y no funcionaban debido a que al problema de conexión la velocidad de respuesta no supieron cómo cómo controlar eso no supieron cómo llevarlo a cabo esto señores marcas propias de videojuegos no sacaron videojuegos creo que sacaron uno no más uno no más un videojuego propio de google stadia y no no cuajó tampoco en los días previos al anuncio oficial de google de cese el desarrollo de juegos propios harrison elogió al equipo stadia games and entertainment ha logrado un gran proceso en la construcción de un equipo diverso y talentoso y en el establecimiento de una sólida línea de juegos exclusiva de stadia todo ese equipo diverso porque eso lo que más importa diverso por delante antes por delante del talento han quedado en la cochina calle se lee en un correo electrónico de harrison antes de las malas noticias según informa un informe de kotaku confirmaremos la dotación de inversión de gastos de venta generales y administrativos en breve que a su vez informará la estrategia de gastos de venta generales y administrativos del 2021 objetivos y resultados clave en que quedó eso pues que todo el mundo quedó en la calle y ahora la misma google está intentando colocar en puestos de trabajo a esa gente que una semana antes habían felicitado y que elogiaban el trabajo que están haciendo pero no les contaron la verdad no les contaron la realidad y la realidad es que estos directivos ya pensaban en cerrar google stadia y una semana antes los estaban felicitando señores confiar ciegamente en agencias en corporaciones en todas las cosas no es bueno a mis amigos creadores de contenido quedarse en una sola plataforma no es una buena estrategia es mejor trabajar hacer el esfuerzo de trabajar en muchas otras plataformas a mis creador amigos a mis colegas creadores de contenido les recomiendo eso porque no nunca sabe qué va a pasar en una de las plataformas cuando le dé una chiripiorca y o cuando lo quieran sacar a uno en medio esa es la realidad por eso hay que estar tener plan a plan b plan c plan de etcétera etcétera mis amigos al final de cuentas sólo solamente solamente somos estadísticas en los planes de los gerentes de multinacionales y en los planes de políticos somos una estadística que les ayuda a ellos a enriquecerse más pero en el momento en que ellos decían lo van a uno sacando el camino señores estaré leyéndoles en la calle comentarios a ver qué opinan al respecto recuerden clic en este botón de suscripción que les dejo aquí si no se han suscrito sigan viendo vídeos recomendados aquí en el canal si ya los vieron todos pongan en segundo plano las listas de reproducción de este canal que ayuda mucho a convertir el algoritmo que tenemos aquí señores no siendo más me despido hasta pronto y